Bienvenidos a la Riviera Veracruzana. Descubre esta residencia única que te brindará comodidad y tranquilidad en uno de los mejores fraccionamientos de la zona. Esta hermosa residencia te ofrece una maravillosa experiencia con un área social impresionante, una alberca con jacuzzi, creando el ambiente perfecto para convivir con tus seres queridos y amigos. La cocina con un estilo único, totalmente equipada con refrigerador, horno y lavaplatos. Cuenta con cuatro habitaciones espaciosas. La habitación principal te cautivará con su walk-in closet y una terraza privada que ofrece vistas impresionantes al amanecer y al atardecer. En último nivel, te espera un asombroso family room con vista panorámica al mar. Los acabados de lujo y los múltiples espacios para compartir te brindarán momentos inolvidables. Esta es tu oportunidad de vivir en un lugar donde el lujo y el encanto se fusionan en cada rincón. ¿Te gustaría vivir aquí? Enjoy your life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!